Segundo tiempo de Adviento, Adviento un tiempo de preparación para la venida del Señor, no sólo para la venida del Señor esta Navidad, sino sobre todo un tiempo de preparación para la segunda venida de Jesús, para la parucía, su venida gloriosa y definitiva en la que juzgará a todas las naciones. El Adviento tiene dos etapas, una etapa escatológica que comprende desde el primer domingo de Adviento hasta el 17 de diciembre y una segunda etapa que se enfoca muy concretamente en la preparación de la Navidad. Estamos en el segundo tiempo de Adviento en tu programa semanal Pasión por el Evangelio. Vamos como siempre a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. Vamos a descubrir hoy cómo arrancó el género literario que se conoce como Evangelio cuando San Marcos comenzó a escribir su Evangelio. Eso es lo que leemos en la Santa Misa en esta ocasión y el análisis bíblico de esta lectura del Evangelio nos va a enseñar mucho. Quédate con nosotros. El tiempo de Adviento comprende cuatro semanas desde el primer domingo de Adviento hasta la Navidad y tiene cuatro etapas diferentes. El primer domingo de Adviento nos enfocamos en la necesidad de estar vigilantes, de estar vigilantes porque no sabemos el día ni la hora en que va a venir Jesús. Recuerda, la primera parte del Adviento es escatológica, apunta hacia su parucía. La segunda semana de Adviento que comienza con este segundo domingo tiene como tema central la preparación para el juicio final, que sucederá precisamente en aquella parucía. Y cuál es la forma ideal de una preparación para ese tiempo, para ese momento, lógicamente la conversión. Y es así que la conversión ocupa el tema de nuestra liturgia en esta ocasión, como veremos cuando hagamos el análisis bíblico del Evangelio. La tercera semana de Adviento el tema es el regocijo. El regocijo porque Jesús va a volver en la parucía y también el regocijo porque Jesús está por nacer en la Navidad. Y el cuarto domingo de Adviento tiene por tema la preparación inminente para la Navidad. Ahora sí, ese es el itinerario que recorremos en Adviento y estamos en esta segunda etapa, que es este domingo de Adviento. Tiempo para reflexionar acerca de la preparación para la parucía, de la preparación para el juicio final, de la necesidad de la conversión. El Evangelio que leemos en la Santa Misa es el inicio del Evangelio según San Marcos. Pues vamos a hacer la lectura del texto y después comenzamos, como siempre, a hacer el análisis bíblico. Primero que nada, vamos a ponernos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto. Preparad el camino del Señor. Allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonaran sus pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo. Y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Este es el Evangelio. Es un Evangelio fascinante porque marca el inicio del género literario que conocemos como Evangelio precisamente. Estos versículos fueron los primeros versículos que se escribieron de un Evangelio. El primero de los Evangelios que se compuso fue justamente el de San Marcos. Y se compuso, no sabemos la fecha exacta, pero se debió componer por seguro en la década de los años 60. Es decir, unos 30 años después de la crucifixión y la resurrección. San Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, opinaba que el Evangelio había sido escrito un poco antes del martirio de San Pedro. En tanto que San Ireneo de León, otro de los padres de la iglesia, opinaba que se compuso un poco después de la muerte de San Pedro. Pedro murió durante la persecución por parte de los romanos en el año 65, de modo que definitivamente el Evangelio según San Marcos se compuso en esa década de los 60. Te digo, unos 30 años después de la muerte de Jesús. Antes de eso, se evangelizaba de boca en boca. Se evangelizaba contando acerca de la resurrección de Jesús, acerca de su muerte, luego acerca de sus enseñanzas. Y ya en una etapa muy tardía, también acerca de su infancia. El Evangelio según San Marcos, de hecho, no nos habla nada acerca de la infancia de Jesús. Los Evangelios de la infancia están contenidos en los Evangelios según San Mateo y según San Lucas. Esa es la razón por la que, aunque en este ciclo litúrgico B, que nos enfocamos en el Evangelio según San Marcos principalmente, en los siguientes domingos de Adviento tendremos que echar mano a otros evangelistas para poder leer textos ya más relacionados con la Navidad. Pero por lo pronto, arrancamos con este género literario que te digo que se llama Evangelio, con el Evangelio según San Marcos. Y lo que leemos en esta ocasión, en la Santa Misa, es la perícopa del Ministerio de Juan Bautista. Su contexto inmediato, bueno, lógicamente, pues es el inicio del Evangelio, así que su contexto inmediato sería simplemente la perícopa siguiente, que es la perícopa del Bautismo de Jesús. Y su contexto amplio es la primera parte del Evangelio según San Marcos. Es una sección muy breve, en realidad, que habla de, o que contiene tres perícopas. La perícopa del Ministerio de Juan Bautista, la perícopa del Bautismo de Jesús y la perícopa del Ayuno y las Tentaciones de Jesús en el Desierto. Ese es el marco en el que nosotros ubicamos este texto del Evangelio. Pero te digo, por lo que resulta particularmente fascinante, es porque es el arranque de los Evangelios. Y fíjate que incluso, vamos ya a hacer el análisis del texto, vámonos versículo por versículo, fíjate cómo incluso dice así, desde el primer versículo dice, comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, aquí yo encuentro, en este simple versículo, encuentro tres ideas que son esenciales. Primero, comienza el Evangelio, es el inicio del Evangelio. Y no solo el inicio del Evangelio según San Marcos, otra vez que te quede claro, es el inicio de todos los Evangelios. Comienza el Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Comienza la buena noticia de Jesucristo. Pero además, enfatiza Marcos ya de entrada, de Jesucristo, Hijo de Dios. Que no quede duda, no fue un profeta más, no fue un rabino más, no, no, no. De Jesucristo, el Hijo de Dios. Que quede claro desde un principio. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un arranque contundente para ese Evangelio, la forma de escribir de Marcos. Que por cierto, déjame decirte, no por criticarlo, pero honestamente el Evangelio según San Marcos, desde un punto de vista literario, pues no es muy bello que digamos, no es muy bello que digamos. Comparado por ejemplo con San Lucas, que parece incluso novela, con el arte con el que escribe San Lucas y con el drama con el que le gusta a él escribir. El Evangelio de Marcos, pues es un Evangelio un poco más áspero, un poco más seco, menos detallado. No tan emocionante, no tan intenso, pero a fin de cuentas el primero de los Evangelios. Y después Mateo y Lucas habrían de basar gran parte de su Evangelio en Marcos. Incluso le habrían de copiar textos enteros para incorporarlo en los suyos. Después dice aquí, está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. En realidad, se trata de dos profecías de dos profetas diferentes. La primera parte no es de Isaías, es de Malaquías. Cuando dice, está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Esa es una profecía de Malaquías. Y después, una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Esa es una profeta así de Isaías. Estos dos profetas de Malaquías y de Isaías son muy interesantes porque no solamente hablan de aquel que va a venir, no solamente hablan acerca del Mesías, sino que hablan acerca de un precursor. Anuncian un precursor del Mesías. Y lo que está haciendo aquí el evangelista Marcos es reconocer en Juan el Bautista a ese precursor que anunciaron Malaquías y también el profeta Isaías. Y entonces dice aquí, Juan bautizaba en el desierto. Con eso queda claro, te digo sin mayor explicación, él no dice Juan dio cumplimiento a estas profecías, no. Va al grano, como te digo, el evangelio de Marcos es más directo, más escueto, como va. Entonces primero marca las profecías y después se sigue diciendo Juan bautizaba en el desierto. Con eso tenemos pues que entender que Juan es aquel que da cumplimiento a estas profecías de Malaquías y de Isaías. Juan bautizaba en el desierto y es interesante la ubicación. Fíjate cómo Juan no predicaba en las plazas, no predicaba en las calles, no predicaba en las casas de personas que lo invitaban. Fíjate, un ministerio en ese sentido distinto al de Jesús, te das cuenta, porque Jesús predicaba en las calles, predicaba en las plazas, predicaba en las sinagogas, predicaba en el templo, predicaba en las casas donde lo convidaban. Marcos no, perdón, Juan el Bautista no. Juan Bautista predicaba en el desierto. ¿Y cuál es el interés del desierto? Para el pueblo de Dios el desierto es símbolo de liberación. ¿Por qué? Porque recordarás que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde habían sido sometidos a la esclavitud por muchos años, ellos pasan 40 años en el desierto y en esos 40 años en el desierto que también les sirven como preparación para después entrar a la tierra prometida y que también les sirven como preparación para que Dios establezca con ellos después su alianza antes de entrar a la tierra prometida, pero a fin de cuentas este tiempo en el desierto les sirvió también como preparación para lo mismo. Entonces para el pueblo de Dios el desierto es un lugar que simboliza la liberación y es ahí donde predica Juan el Bautista y de hecho lo que le preocupaba más a las autoridades acerca del ministerio de Juan era justamente dónde predicaba, porque él predicaba en el desierto y la gente para poder oírlo predicar se iba de las ciudades, se iba de las aldeas, de los pueblos al desierto. Entonces esa enseñanza de Juan el Bautista y el hecho de que la gente se congrega a su derredor en el desierto es un símbolo de esa liberación y esa liberación va marcada en este mensaje de Juan, pero para las autoridades que entienden ese significado del desierto, ellos lo temen porque de algún modo les preocupa que todo esto vaya a llevar al pueblo a sublevarse, así como en algún momento en la historia se le sublevaron al faraón y se fueron. Entonces eso le preocupaba a las autoridades y hace recordar que Juan el Bautista no la llevaba bien con las autoridades y que finalmente las autoridades civiles iban a acabar poniéndole fin a su vida, lo iban a acabar arrestando y finalmente iba a morir decapitado bajo el dominio de Herodes Antipas. De modo que este desierto tiene este sentido y vamos a ver tres elementos aquí que van relacionados y que en un momento te explico cuál es el peso que ocupan todos ellos. Además de la ubicación, dice, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. En aquellos tiempos era muy común que hubiera abluciones rituales, es decir, baños rituales, todos ellos siempre con un carácter de purificación, lógicamente el agua en el cuerpo siempre nos purifica, de modo que por esa limpieza y esa frescura, siempre en diferentes culturas se ha acostumbrado a hacer abluciones, hacer estos baños de un carácter ritual y usualmente con un carácter de purificación. En este tiempo concreto, cuando Juan bautizaba en el río Jordán, había una práctica común de abluciones rituales por parte de los fariseos y también por parte de los sesenios. Y este bautismo de Juan, de hecho, es muy superior al de los otros. En el caso de los sesenios, sí con un carácter de purificación, ellos hacían sus abluciones tres veces por semana. En el caso de los fariseos, era mucho más complicado. Ellos hacían estas purificaciones, estos baños purificadores, estas abluciones rituales los sábados y ya ves cómo eran los fariseos, tenían que hacerlo en unas bañeras construidas con unas dimensiones específicas, no más grandes, no más chicas de estas dimensiones, y tenían que hacer los baños con agua de lluvia, no con agua de lago, no con agua de fuente, no con agua de pileta, con agua de lluvia además. Y la realizaban ellos los sábados y hubo un tiempo en el que como ritual para que alguien se hiciera judío, o alguien que, algún pagano que quisiera hacerse judío, tenía que someterse a uno de estos baños rituales. En el caso de Juan el Bautista, algo que separa, que distingue, pero que también separa y eleva su bautismo de las abluciones rituales de los sesenios y de los fariseos, es que en el caso de Juan el Bautista, exigía ese bautismo una conversión. Y esa conversión estaba manifestada como con la confesión de los pecados, porque confiesa los pecados es porque está arrepentido de ellos, y porque quiere dejar atrás esa vida. Entonces, todo ese proceso de arrepentirse de los pecados, confesar esos pecados, y después sumergirse en el agua para emerger nuevamente a la superficie, y así quedar lavado con las aguas. Pero no solo eso, sino que además la experiencia de este bautismo, bautismo, baptisein en griego significa sumergirse. Entonces, este sumergimiento de las personas en el agua, fíjate la experiencia que provocaban. Ellos tomaban aire, eran sumergidos por completo en el agua, quedaban unos instantes bajo el agua sin poder respirar, y cuando emergían a la superficie, pues su reacción natural, como a cualquiera que le pasa en una piscina, por ejemplo, es que en el momento en que uno emerge a la superficie, pues lo primero que hace es tomar aire con fuerza, y más si estuvo un buen instante debajo del agua. Entonces ellos salían a la superficie, y al salir a la superficie, inhalar con fuerza, se llenaban de oxígeno nuevamente, y se sentían vivos de nuevo. Y así, este bautismo, este sumergirse y volver a emerger, era un símbolo, a través de una experiencia, de sepultar, al sumergirse, de sepultar su vida anterior, para emerger a una vida nueva, vida nueva que ellos percibían precisamente con esa bocanada de oxígeno que recibían al momento de salir a la superficie, e inhalar con fuerza. Entonces, este bautismo de Juan, te digo, era muy superior a esas otras abluciones, pero fíjate cómo, con una lectura en clave de Adviento, esto nos habla precisamente de la necesidad, de la conversión propia de este segundo domingo de Adviento, porque, como puedes ver, predicaba que se convirtieran, y se bautizaran. ¿Y cómo nos vamos a preparar nosotros a la parucía? A la segunda venida de Jesús, y también, pues, a la Navidad, pero en concreto a la parucía, porque recuerda, estamos en esta etapa escatológica del Adviento, con esa conversión, ¿y cómo manifestamos esa conversión? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándonos. Otra vez leyendo esto en este tiempo propio del Adviento, ¿eso de qué nos habla? De que parte importante, fíjate, esto es importantísimo en la fe, parte importante para prepararnos, no sólo para la segunda venida de Jesús, sino parte importante para prepararnos para la Navidad, para el nacimiento de Jesús, es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarnos. Muy, muy importante, no perder de vista estos detalles. Necesitamos confesarnos en este tiempo de Adviento, para poder estar listos para la Navidad, y necesitamos continuamente esa conversión, para poder prepararnos para la segunda venida de Jesús, que como vimos la semana pasada en el primer Domingo de Adviento, necesitamos estar alertas, porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, uniendo estos dos temas, el que no sabemos cuándo sucederá, y la necesidad de la conversión, que implica el arrepentimiento y la confesión, tenemos que hacerlo con regularidad, porque no sabemos, y no nos vaya a tomar por sorpresa, y no estemos preparados. Después dice el texto del Evangelio, él los bautizaba en el Jordán, y aquí vemos una segunda clave muy interesante, que está vinculada también, al hecho de que Juan predicaba en el desierto, fíjate, predicaba en el desierto, que ya hemos visto que simbolizaba la liberación, y quién pasó por ese periodo en el desierto, ese periodo de liberación en el desierto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel que había salido de Egipto, pero, ese pueblo de Israel, en todas esas aventuras que tuvo, esos 40 años en el desierto, también atravesó el río Jordán, pero, pon atención a esto, porque esto es fascinante, atravesó el pueblo de Israel, el río Jordán, encabezado por quién? Encabezado por Josué, y, el nombre Josué, en hebreo Joshua, se traduce en el evangelio, en griego, no aparece en esta pericopa, pero, aparece en la que sigue, que es la que habla del bautismo de Jesús, ese nombre hebreo Yeshua, que es Josué, lo traduce al griego Marcos, como Jesús, que nosotros conocemos como Jesús, pero Jesús y Josué en realidad, en hebreo son el mismo nombre, Yeshua, y, ¿quién encabezó al pueblo de Dios, al cruzar el río Jordán? Josué, ¿y quién va a ser bautizado en estas aguas? Jesús, de modo, ¿y dónde sucede todo esto? En el desierto, de modo que, lo que vemos aquí, es como, Jesús, será el nuevo Josué, que encabece a un nuevo pueblo de Dios, en este tránsito, a través del río Jordán, pero, ya no será simplemente, pasando por el medio de las aguas, porque también se separaron, como Moisés separó las aguas del Marroco, ya no será simplemente, separando las aguas, no, ahora este tránsito, por el río Jordán, será a través de, el bautismo, ¿y qué es ese bautismo? Es ese sepultar la vida vieja, de pecado, dentro de las aguas, para emerger, a una vida nueva, de conversión, entonces, es un texto, que tiene un peso, para nuestra vida de fe, importantísimo, entender todo esto, y todo lo que, está comunicando Marcos, y este es el arranque del Evangelio, ¿te das cuenta? Ahora, viene una, vienen dos detalles, tan, tan interesantes, que van a rematar, todo esto que te estoy diciendo, mira, Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero, a la cintura, esa era la vestimenta, propia de los beduinos, y los beduinos, eran un pueblo nómada, no se quedaban en un lugar, no eran un pueblo sedentario, que tenían una sede, no, los nómadas, deambulaban de aquí para allá, y cómo se vestían esos beduinos, esos nómadas, así, con una piel de camello, ceñida, con una correa a la cintura, y dice después, y se alimentaba, de saltamontes, y miel silvestre, esta dieta, de Juan el Bautista, también tiene un peso muy fuerte, porque era la dieta de los beduinos, ellos comían los saltamontes, asados con sal, era como se los comían, ricos en proteína, muy ricos en proteína, y la miel silvestre, es la miel de las colmenas, que forman las abejas, entre las rocas, entre las rocas, y, esa cantidad de miel, que producen las abejas, entre las rocas, es realmente muy limitada, muy limitada, comparada con los panales normales, que construyen, es muy limitada, de modo que esto sugiere, que la vida, que la dieta, de Juan el Bautista, como la dieta de esos beduinos nómadas, era una dieta muy austera, entonces, esta dieta austera, este ir vestido como un beduino, que era una persona nómada, y que todo esto sucedía, toda su predicación sucedía, en el desierto, todo esto, de algún modo, Juan el Bautista, está representando, a ese antiguo pueblo de Dios, que atravesó por el desierto, también con una dieta austera, pero a fin de cuentas, bien alimentados, y sobreviviendo, y así, lo que quiere hacer Marcos, es vincular, el arranque del evangelio, con el antiguo pueblo de Dios, con el antiguo pueblo de Dios, y así, el evangelio, de Jesucristo, hijo de Dios, está fuertemente vinculado, con las profecías, de Malaquías, y de Isaías, y con el pueblo de Dios, que pasó por el desierto, y que atravesó el Jordán, y que ahora, un nuevo pueblo de Dios, va a atravesar el desierto, y finalmente, va a atravesar las aguas del Jordán, encabezadas por un nuevo Josué, que es Jesús, y va a atravesar estas aguas, no con aguas que se parten, por la mitad, para que ellos atraviesen, sino que van a atravesar este Jordán, a través de ese bautismo, que va a sepultar, su vida de pecado en el pasado, para emerger, a una vida nueva, de conversión. Qué hermoso resulta leer este texto, cuando uno, ve todo esto, realmente, hacer estos análisis bíblicos, nos dejan, tener una comprensión, de los textos fascinante, imagínate, ya ahora, complementado esto, con la homilía, que predique tu sacerdote, en la Santa Misa, bueno, es que desde un punto de vista, escriturístico, tiene que ser una experiencia, muy rica para ti, este segundo domingo de Adviento, y es Dios, el que nos habla, a través de este Evangelio, entonces, eso es fascinante, creo que es fascinante, y, y, este, que este ejercicio, que hacemos semana a semana, sobre todo en este tiempo de Adviento, no sea, no caiga en un ejercicio intelectual, de hacer el análisis bíblico, porque eso siempre resulta muy interesante, no, que más bien, estos programas, de Pasión por el Evangelio, en tiempo de Adviento, sean parte, de tu celebración, y de la mía, de nuestra celebración, de este tiempo de Adviento, preparándonos para la parucía, y también, ya después, preparándonos, para la Navidad, que esto sea parte, de nuestra celebración, y proclamaba, detrás de mí, viene, el que puede más que yo, dependiendo de la traducción, al español, realmente dice, viene el que es más fuerte que yo, viene el que es más fuerte que yo, es decir, Juan se reconoce, como el fuerte, y porque es fuerte, que es lo que le da, peso, que es lo que le da, fuerza, que es lo que le da poder, a Juan el Bautista, que es aquel que anunciaron, aquel precursor, del Mesías, que anunciaron, Malaquías, e Isaías, es lo que a él le da fuerza, y su bautismo, sabemos que es superior, al bautismo de los hombres, de los fariseos, y de los sesenios, en este caso, pero él dice, detrás de mí, viene el que puede más que yo, viene el que es más fuerte que yo, alguien todavía más fuerte, alguien tan fuerte, que yo no merezco agacharme, para desatarle las sandalias, y dice, yo os he bautizado con agua, pero él, os bautizará, con el Espíritu Santo, de modo que, si el bautismo de Juan, es superior, al de los sesenios, y al de los fariseos, y ya te he explicado, por qué, y por este, proceso de conversión, que exige este bautismo, bueno, pues que creen, que el bautismo, de ese que va a venir después, o sea, Jesús, el nuevo Josué, va a ser todavía mayor, va a ser de hecho, el bautismo definitivo, ¿por qué? Porque él no va a bautizar con agua, él va a bautizar con el Espíritu Santo, ve como ya desde el principio del Evangelio, también esta referencia al Espíritu Santo, se hace presente, y después, vendrá el bautismo de Jesús, donde se manifestará, la Trinidad entera, al principio del Evangelio, no sólo al principio del Evangelio, según San Marcos, al principio del Evangelio, en general, porque es el principio, de todo este género literario, insisto, que conocemos como Evangelio, cuyo iniciador fue San Marcos, a mí me encanta todo esto, yo estoy pasándola muy bien, compartiendo todo esto contigo, porque es realmente hermoso, es fascinante, es emocionante, me emociona a mí mucho, es como hacer una especie de arqueología, irnos a los orígenes, escarbar en la tierra, y encontrarnos con los orígenes del Evangelio, no sé si alguna vez habías hecho un ejercicio así, remontándote al verdadero origen, al principio de los principios de los Evangelios, para comprender que fue lo primero que se dijo, y ve todo lo que se dice, te digo desde el primer versículo, comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, bueno, hemos dicho ya mucho, yo creo, el mensaje es muy claro, necesitamos convertirnos, esa conversión implica por fuerza, el arrepentimiento de nuestros pecados, ese arrepentimiento de nuestros pecados, implica por fuerza, declararnos culpables, reconocer que hemos fallado, y eso se llama confesión, en este tiempo de Adviento, tenemos que confesar nuestros pecados, porque estamos arrepentidos de nuestros pecados, porque queremos renacer a una vida nueva, y que la Navidad, sea ocasión para renacer a una vida nueva, al tiempo que el Niño Dios nace en Belén, y que todo esto nos disponga, a estar listos, para que cuando venga, el Hijo de Dios, en su parucía, tengamos entonces, vida eterna, pues, con todo esto que hemos aprendido, te invito a que, nos recojamos en un momento de silencio, interioricemos todo esto, y lo guardemos en nuestro corazón, y que después nosotros, nos dirijamos a Dios, haciendo, una oración nosotros, como es costumbre, te invito a que por un momento, cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón, y en tu interior, hagas eco, a estas palabras, quiero ser un camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor, pueda reinar, quiero ser un camino, donde los hombres, encuentren a Jesús, donde mis amigos, descubran la alegría, donde todo sea paz, y esperanza, quiero ser un camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre, quiero ser un camino, si Jesús, quiero ser tu camino, un camino, por donde vengas, un camino, por donde hables, un camino, por donde sirvas, un camino, por donde salves, un camino, por donde toques, un camino, por donde nos abraces, quiero ser, un camino, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho, que hayas pasado conmigo, todo este rato, en el que hemos aprendido, tanto acerca del Evangelio, según San Marcos, acerca del inicio del Evangelio, y en el que hemos reflexionado, acerca de lo que este segundo, domingo de Adviento, implica, en nuestra vida de fe, y en nuestro camino, de preparación, al encuentro con el Señor, en su parucía, y también, en esta preparación, para su nacimiento, en la Navidad. Recuerda, que podemos seguirnos, escuchando, todos los días, a través del programa, Semillas para la Vida, nos vemos aquí, el próximo domingo, Domingo de Gaudete, para seguir juntos, avanzando, en este itinerario de Adviento, hacia la Navidad, y hacia la parucía, mi deseo más ardiente, que Dios derrame sobre ti, abundantes bendiciones, sobre todo en este tiempo, y que tú mismo, seas una bendición de Dios, para los demás. Apasionate por nuestra fe. Duérmete en mis brazos, y no llores, no llores, por mis pecados, duérmete en mis brazos, duérmete en mis brazos, duérmete en mis brazos, y aunque llorarte sienta, ¡Suscríbete al canal!